¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, episodio 5, 5 o 6, no lo sé. ¡El caso! Ya he conseguido las mil almas, en el episodio anterior pues maté un par de enemigos más, había dos gordos, o sea que ya está, worth mil almas. Y vamos a comprar la guadaña y a probarla señores, no sé por qué, vamos a probarla, no sé qué es, es otro arma, no sé si sustituirá la mía, será secundaria, yo me la voy a jugar, yo quiero una guadaña. A mí que me aspen, a mí mi guadaña, a mí mi guadaña. Piach. La gran hoja curvada de la guadaña puede realizar parrillos amplios que acabarán con varios enemigos. Hay que me... me muero. Tab para alternar entre las armas. Pero... hay que asignarlas, ¿no? Ah, vale. Pero... O yo no sé cuál es tab o no, es tabulación, ¿no? Estabulación. Pero... A ver, hay que asignarla. Vale, pues después de cinco intentos y tres cambios de partida, o sea, media hora perdida, he descubierto que no se me había ocurrido que se hacía con el click derecho. Por fin le hemos encontrado un uso al click derecho, señores. La guadaña, es una pedazo de guadaña, la verdad. Pero sí, se hacía con el click derecho, quita poco daño, pero es para atacar a muchos enemigos. ¡Qué ridículo! Tanto tiempo ahí intentando, yo le daba tab y se anulaba lo de abajo y digo, uy, ¿cómo se pone entonces? He visto gameplays, pero todo el mundo juega esto con mando de Xbox. Creo que este será mi primer gameplay en que juego en PC. Bueno, pues vamos a seguir por donde lo dejamos. Ya tenemos nuestra guadañita. De la muerte. ¿Tiene pinta de ser de la muerte? No sé, se la habremos pedido. No sé por qué la tenía Bulgrim. Podríamos preguntarle, oye, Bulgrim, ¿por qué tienes la guadaña de... ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? No puedo, hay un árbol. Me bloquea un árbol. ¿Por aquí? No, tío. No, no, sí. Ah, por aquí. Creas que no te había visto, ¿eh? ¿Qué es? ¿Almas? Almas. Ah, pero muy poquitas, ¿eh? No merece el esfuerzo. ¡Vámonos! Ah. Y lo mejor, lo mejor es que... Ah, como... He perdido la... Coño. La guía, o sea, con este juego, te la descargas en Skype, venía una guía, pero como craseó y tal, la borré. También venía un cómic, pero creo que tampoco lo tengo. Entonces, la guía la tenía y me habría dicho arma secundaria, clic derecho, pero no. Como no la tenía, al final lo he hecho por intuición, ¿sabes? Al final ha sido como... Tiene que... Hostia, no. Tiene que ser esto. Me he pensado... Mira, espera, en un cofre. He dicho, no puede ser que sea tan sencillo. He dicho, pues mira, sí. Pero bueno, mejor que sea tan sencillo y haya sido tonto, a que no... A que luego no... A que no lo encuentre, vaya, no lo encuentre nunca. Y no compre agua, daña para nada. Por ahí voy a intuir que no se puede ir todavía. Ya, sin tocar el suelo. Venga, siguiente, otro, otro. Otro. Ahí la verdad es que haces un impulso bastante... Pero bueno, no se lo perdonamos. Porque es guerra y guerra mola un huevo. Vamos allá. Seguimos. Vaya superé que por ahí no es. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que sea algo secreto. Pero es que ese hielo no... No puedo romperlo todavía, eh. O sea, no me han enseñado aún esa mecánica. Mola, me molan las alas, eh. Súper demoníaca, angelical. Es el rollo que me va. ¿Con la cabeza? ¿La has abierto con la cabeza, guerra? ¿De verdad? Tiendo dos manazas como droncos. ¿Ves necesario abrirlo con la cabeza? Ya, venid. ¡Ajo! Me mola, me mola el rollo, me mola el rollo. ¡Oh! Me mola el rollo. Voy a ir cambiando entre arma y arma. Eso va a ser... Eso va a ser GG. ¡Ay! ¿Habrá? No, no hay... No hay... Final de ese, o sea... Asesinato con el... Con la guadaña. Digo, a lo mejor si la tienes equipada o algo. ¡Oh! ¡Qué guay ese redondel! ¡Mare puta! ¡Venga! ¡Uno menos! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Son infinitos! ¡Vamos! Puerta bugeada. ¡Joder! ¡Esa te la has comido! ¡Ya está! Son enemigos normales. No tiene tanto. Ahí está la puerta. ¿La abre con la... ¿La abre con la cabeza o la abre con las manos? Yo quiero... Quiero pensar que la abre con las manos. Quiero pensar que Guerra es un héroe bueno y noble y tal. Y no es un bárbaro bestia. Ahora siempre que pulsa el top me acordaré de esta maldición. Sí, son zombies. A Guerra le dan un poco de igual. Vamos a pasar de ellos un poco, va. De los murciélagos no tanto, pero de los zombies puedo pasar un poco. ¿Algo por aquí? ¡Coño! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Es una... ¡Es una reliquia de esas! ¡Es una reliquia de las que dice... ¡Oh! ¡Artefacto soldado! Estas antiguas insignias se la entregaron a los legiones infernales como trofeo por la matanza del fin de los días. Llévaselas a Pulgrim y te recompensará. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Le he visto a la distancia. Supongo que te dará, pues... O almas o más cosas de esas. O sea, más habilidades. ¡Oh! ¡Bullgrim! ¿Tan cerca? ¿Está aquí? Y yo pensando que eran ganchos. Bueno, ahí coge de ganar más. Podemos hacer compras. Pues sí, seguramente... Aquí podríamos haber comprado el aguadaño y tal. ¿Por aquí? ¿En serio? Hay nado en este juego. ¿Cómo se va para abajo? Yo he ido para abajo con el arma, ¿eh? Suponiendo... ¿A ver si es una cosa de la vida? ¡Sí! Recuerdo que cuatro fragmentos de una piedra de vida comentará el máximo de la salud de guerra. Yo he intuido que uno se hunde dando de golpe, ¿eh? Pero lo mismo, ¿no? Lo mismo es que había que pulsar botones. Es igual. Si funciona, funciona. Se ha añadido una nueva ubicación de Bullgrim. Vender artefactos. Ah, 500 almas. Solo... ¡Qué caca! ¿Una esta de la guadaña? ¿Puede ser? Aquí. A ver... Furia de la muerte... Alt... Espacio... En el aire. Sí, este... Este lo necesitamos. ¿En qué os puede servir este mil de mercado? Un este de aire necesitamos. Siempre, siempre. Pues mira, hacemos así. Espera. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Por ahí abajo no hay nada. Y por aquí está esto. Vale, vamos por aquí. Seguimos un ratillo más. Es que no llevo nada. Se me ha pasado muy... Como llevo todo lo de la maldita guadaña, se me ha hecho más largo. Pero no llevo nada, realmente. Hay que avanzar un poco en la historia, va. Si no, se nos salen 30 capítulos. ¡Oh! ¡Cofre! Espera, espera. Paso de ti. Voy a por el cofre. Dios, que es muy fácil de matarlo siempre. Nada. Es mierda para mí. Y aún así me daña este, ¿eh? Imagínate lo que me ha dado. Ya, la guada me viene bien para cuando hay mucha mesa. ¡Coño! ¡Hombre, ya! No hay nada ahí, no hay nada ahí. Vamos por aquí. ¡No, murciélagos! ¡Oh, un cofre de vida! Pero estamos a tope, ¿eh? No, era... No, era... Era Q, era Q. Me he olvidado. Vale, vamos a curarnos un poco. Que tampoco te curas tanto, pero vaya, ahí los matas de un golpe. Y siempre mola ver cómo le clavas una espada a un... A un murciélago gigante. Sin que pueda defenderse. Me he cogido lo de vida, pero vale, igual. ¡No! Vale, ahora sí que vamos a ir a cogerlo. Me voy a castigar a mí misma a cogerlo, por tonto. No, que se suelta con... Esto. Ya está. Es que es fácil. ¡Ah! Pero que era una cosa de... ¡Ah, qué tonto soy! Lo mismo no volvía. Y era otra piedra de vida. Me cago en tal... Y yo diciendo... ¡No, no voy a volver! Estoy full. Necesito piedras de vida, ¿eh? Me quedan dos. Y ahora vamos a mantener el espacio hasta que no lleguemos a... Porque cae a plomo el guerra. No es que caiga en parábola, cae a plomo. Vale, por ahí no se puede. Es por aquí. ¡Dios! ¡Me persigue! ¿Habrá que correr? ¿O pegarse? ¿Corro o me pego? ¿Corro o me pego? Yo voy a correr, ¿eh? ¿Hay que correr o hay que pegarse? A lo mejor hay que tirarle las cosas otra vez. ¿Habrá que pegarse? No, no puedo huir, ¿eh? No, no puedo huir. Hay que pegarse. ¿Habéis visto eso, no? O sea, no ha tirado el... No ha tirado el coche. Se la ha quedado en la mano. No lo ha tirado. O sea, lo ha tirado pero ha vuelto a él. ¡Míralo! ¡Qué guay! ¡Ha vuelto a él! Está pegado a él. ¿Ya? ¿Ya está? Chaval, eres mierda pura. Chaval, sois mierda. ¡Qué guay! ¡El coche fantasma! Si lo cojo me quedo pegado a él. ¿El coche fantasma? Se ha quedado pegado a él, ¿eh? Ha sido su maldición. El coche le poseyo. ¡Almas! ¡El coche! Me gusta, me gusta. 1.200. Vale, vamos a esperar a tener muchas más y hacer algo bonito. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso de arriba? Me ha molado. Sea lo que sea, lo quiero. ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Cómo subo arriba? ¿No puedo subir? No veo una forma... Ahora hay que matarlos a todos. No tiene sentido. ¿Qué debiluchos? No. A todos los del edificio. No me digan más. A ver. ¡Una mesa! ¡Oh! Más almas. ¡Damelas! ¡Damelas todas, eh! 1.500. ¡Vamos! ¡Giro! ¡Oh! ¡Matamos! ¡Matamos! Y a vosotros os voy a reventar la boca. ¿Cómo te quedas? Sin ejecuciones. Yo voy bajando, pero... Bueno, no sé dónde hay que ir. ¡Uy! No se puede bajar más. Entonces. Entonces. ¿Por ahí? La llave del observador, una daga ormentada con el símbolo de un ojo grabado en ella y abre una barrera cercana. ¡Ah! Es una llave. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ah! Bien, 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 bien. Vale, vale. O sea, una llave. Tal cual. No es un arma ni nada de rollo de esos. Vale, vale. Pues ya está. Ahí está. Ya ves, ya me ves todavía en todo el ojo. No hay una forma más bestia de abrir la puerta. ¡Oh! Otro. No me digan más. El coche... El coche maldito. ¡Ángeles! ¿Estarán contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué vais contra mí? ¿Que no he hecho nada? ¿Por aquí? Si yo estoy intentando evitar... No es nada. Habrá sido algún demonio. Que estoy intentando evitar... Sé lo que he visto. Estoy... Tiene razón. Uriel. ¿No te ha visto en serio? ¿Es ir más grande que su puta madre? Está ahí. Bajo el hedor de este lugar. Se puede sentir. Es sentir. Y tampoco lo ha visto el grifo. Venga, hombre. Que eres invisible. Ni de la ciudad blanca ni de las profundidades oscuras. Algo a medio camino. Alguien a quien le pegáis todos cuando no es ninguna amenaza. Bueno, claro. A lo mejor no le pega a su. Perra. Tiene malos prontos. ¡Guardia infernal a las armas! ¡MATADLO! ¡MATADLO! ¡GIOUS! ¿Podemos ir en grifo? ¿Y qué hace el grifo? Usa... Eh... Clique izquierdo para disparar. Pulsa y mantén para marcar enemigos y dirigir... A ver. Vale, 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 vale. Vale, vale. Pero está dirigido el camino. Vale, así les marcamos y les disparamos. Y así de un disparo nos vale. Es control raro porque el ratón se... Ha perdido mucha sensibilidad. Entonces ahora... Ah, vale. Podemos marcarles y dispararles después. Tío, va muy lento. Si te ponen un nivel de grifo... De grifo que al menos vaya un poco rápido. Va muy lento. Vale, 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 vale. Estamos OP, estamos OP. ¡Al coche! Oh, podía explotar. Pensaba que no. ¡Boss! ¡No! ¡Este es más fuerte! ¡Oh! Muerto. No eres nada. Pero que huele más rápido. Va muy lentito. ¡Venga, hombre! ¡Ah, esos son demonios! ¡Oh! Son mierdas de esos que se quedan los coches pegados. ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, toma! ¡Ah, no! ¡Los mata de un golpe! Supongo que cuanto más este sea... ¡Ah, no! Vale, que estos son los gordos. ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¿Cómo duráis tanto? ¡Ah, pues lo... ¡Ah, me han traspasado! ¡No! Es que no sé qué hace más daño. Si un ataque normal o... O darle con el... Intento... Hacer... ¡Ah! 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 Muchos clics seguidos! Vale, vale. He matado a uno. ¡Oh! ¿También hay murciélagos? ¡Madre mía! ¿Por qué todo el mundo está contra de mí? Si yo no le... Yo quiero la paz. O sea, yo quiero salvar el mundo. Yo quiero matar al destructor, ¿no? Eso no es salvar el mundo. Voy a hacer mayuj... Lo de... No, no puedo. ¡Ja, ja! Estaría guay ahí. Sacar las espadas del suelo. Vale, vale. Si fuera un poco más rápido... Ni siquiera hace falta que los enemigos vayan más rápido y que tengan menos tiempo. Aunque hubiera ido un poquito más rápido, habría molado más. Voy a romper la... Con la estalactita. Es que guay. Ahí va. ¡Ay, Dios! Son murcielaguillos. ¡Ay, Dios! ¡Ah, pero espera! ¡Eso es una puerta! ¡Eso es bueno! ¿Eso era una puerta? Eso no me hace nada. Un boss. No me digas más. Una serpiente gigante o algo. Seguro. ¡Oh! Ahí lo tienes. Espera. ¿Es el demonio que había que matar? El que había que arrancarle el corazón. No es verdad. No puede ser. Están cestas. Que lo mate con el glifo ahí. Porque sí. Que nos lo hemos encontrado sin querer, ¿sabes? No, estaba en la catedral. Ha pasado. Solo ha pasado. Sí, pues sí que sería ese. Ha pasado para que lo veas ahí y digas... ¡Oh, Dios! Ahí está. No. Vale, son almas, son almas. ¿No puedo hacer un barrel roll? Habría sido... Tendría que haber estado esa referencia, tío. Ahí. Tú vas a barrel roll y haces una vuelta. Con el Sine Crow. Star Fox, vaya. Guau, 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 guau. Vida, vida, vida. Tome. Qué fácil es este juego. Me cago en sal. Terminamos esto y cuando termine el este de vuelo ya terminamos. ¡Ay, Dios! ¿Está ahí el demonio? Los japoneses descubrieron que... Que la luz del screen produce epilepsia. Hay dos tipos de epilepsia. Una es enfermedad. La otra es el demonio. ¿Me da? ¿Lo he matado? No, tío. Si no, no estaría el corazón. Vale, ya. ¿Qué has hecho? Te acabas de romper el corazón. Vale, ya no puedes seguir. Hasta luego. Se ha acabado la partida. Entonces significa que era un enemigo normal. Y era bastante tocho. Ya ves que dispara el glifo este. ¡Uh! ¡Cuántos murciélagos! ¡Bum! Supongo que no te dejará tantos. ¡Venga, hombre! Ven, pongo más rápido. Dale alegría al glifo. Al glifo. Un glifo es otra cosa. Ahora, ahora, ahora. Ah, los verdes te dan vida y los otros te dan... Ah, bueno, bueno. Estamos full todo. Tío, pero no me pongas enemigos normales. Ponme a otro gordo o algo. Pero... Que vale, sí, que me han dado. Pero... No es nada. Venga, tío, por... ¿Podemos esquivar? No, no podemos. Un poco de vida, un poco de vida, un poco de vida. ¿No te daban vida esos? ¡Venga, hombre! ¡Sal de las cuevas de una vez! ¡Coño! No sale, ¿eh? De las cuevas. Nada, hombre. Vamos a viajar al centro de la tierra en glifo. En glifo. En glifo. ¿Ya? ¿Ya? Gordo, al menos. Ese es el grande, ¿no? Sí, bueno, no puedo disparar. ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué huevos tiene? Me cago en tal guerra. Ya hemos llegado. Bueno, lo he dejado por aquí. Hemos llegado al catedral. ¿Cómo habríamos llegado sin el grifo? Ahí la ha pegado. Bueno, pues nada. Así que... Te amad, supongo. Parece que hoy no esperaba visita. Te reviento. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.